A esta hora nuestros equipos siguen trabajando porque la información continúa generándose. Ha ocurrido un ataque armado en la colonia Nuevo Amanecer de la Zona 21. Bueno y Samuel Orozco tiene el detalle de esta noticia. Adelante Samuel, vamos contigo. Bueno y específicamente compañeros, es en el sector 4 de la lote 23 y asentamiento Nuevo Amanecer de la Zona 21, donde la Policía Nacional Civil se encuentra desplegada y los bomberos municipales también, porque se informó de varias personas heridas. A esta hora de la noche el vocero de bomberos municipales, José Martínez, nos ha reportado el traslado de dos hombres, los cuales ya han sido ingresados a la emergencia del Hospital Roosevelt y han sido identificados como Eduardo Humberto López de León de 19 años y José Mario Vázquez Barrera de 20 años. La versión preliminar que se mantiene en este lugar es que ellos estaban en una de las calles del sector cuando individuos a pie llegaron a dispararles. Se ha desplegado la policía porque los están buscando entre los callejones del lugar. Esta es la información que se está generando de forma preliminar. Hay que recordar que también en el sector de la Zona 21 hoy se realizaron dos capturas donde se evitó de que posiblemente se cometiera un ataque. Sin embargo, la policía hoy realizó operativos sorpresa y es por ello que han iniciado ya con estas investigaciones para intentar capturar a los responsables de este sector. En la Zona 21, entonces, dos personas heridas trasladadas al Hospital Roosevelt aún continúan con vida y están siendo tratados por los médicos de turno. Andri y Vanessa, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.